Tenemos que hablar del arquero de Boca Agustín la está rompiendo atajó muchos penales, muy querido la gente pide que no se vaya que siga y llegó chiquito Romero y ahora bueno está la polémica, quién tiene que ser el arquero de Boca parece que Agustín se va a ir porque no va a renovar el contrato yo separe en 5 características y les quiero explicar un poco cuál es el criterio primero, arquero en primera división que sea un desastre, no existe a veces uno está medio caliente y dice este arquero es un desastre no existe, pero en realidad no en primera división no hay ningún arquero que sea un desastre crack, es una categoría para Europa, para los top mundiales o sea, si no si ponemos que son cracks los jugadores de acá que nos quedan los otros entonces por ejemplo yo le puse como ejemplo lo que es un crack un arquero crack es Courtois entonces si vos te pones a pensar en Courtois el arquero del Real Madrid Courtois es abajo de los tres palos es un crack tapa todo tiene reflejos impresionantes en los mano a mano cuando sale a chicar también tapa todo es una cosa alevosa en el juego aéreo también centro, tiro de esquina lo que sea el tipo sale a cortar dueño del área domina todo en los penales también es buenísimo se ataja a penales y también en los juegos con los pies saliendo jugando metiendo pase todo también es espectacular entonces el tipo es un crack en todos los puntos pero en América Latina no hay arqueros como él o sea tenemos que ser justos porque si vamos a poner que se yo que Armani que Rossi que Chiquito Romero o alguno de Brasil lo que sea son crack y no están a la altura de Courtois entonces por eso que puse excelente en América Latina el que es muy bueno el que se destaca los top son excelentes que el mejor ejemplo de un arquero top en América Latina es Armani un tipo que es un consagrado y bueno Armani abajo de los tres palos es excelente el tipo tiene unos reflejos y hace unas tapadas impresionantes lo mismo que los mano a mano Armani cuando sale a chicar contra los delanteros hay un millón de ejemplos y de jugadas donde Armani ha tapado pelotas espectaculares entonces también es excelente en eso pero en el juego aéreo en salir a cortar los centros es un defecto de Armani la verdad que Armani cuando tiene que salir a cortar centro muchas veces no sale o ha fallado porque no es mucha su calidad la principal virtud de él es quedarse abajo de los tres palos y atajar o salir a cortar en los mano a mano pero en los centros le cuesta bastante entonces es un defecto que tiene lo mismo que los penales los hinchas de River dicen que cada vez que hay un penal contra River las sensaciones que va a hacer gol porque Armani siempre le pife hasta el lado que se tira cuando con los pies Armani le cuesta siempre la tira lejos larga y se saca el problema de encima entonces si tiene que salir jugando toquetiendo mucha habilidad no tiene está más que claro entonces vos fíjate que un arquero top del continente de los mejores cualquier arquero brasilero yo no sé si está es mejor que Armani pero si no le pelea tranquilamente y bueno esto este es un arquero top del continente en el caso de Agustín para mí estas son las notas de Agustín y acá primero hice una excepción en los penales en los penales Agustín es crack ¿está bien? al nivel top mundial porque si vos te fijas las estadísticas Agustín ha atajado la cantidad de penales que Agustín ha atajado en boca es estadística de las mejores del mundo nadie en el mundo ha atajado tanto penales como el pero en las otras cosas a mi juicio por ejemplo abajo de los tres palos es bueno no es normal se destaca un poco pero no llega al nivel de Armani ni a palos para mí por lo menos me parece que no entonces cumple ataja de vez en cuando se come algún que otro gol pero ha mostrado buenos reflejos buenas tapadas interesantes tampoco es un arquero por lo menos yo he visto todos los partidos de Rossi en boca y nunca lo vi un arquero obviamente si vos jugás 150 partidos como arquero en boca algunas tapadas buenas vas a tener pero no es un arquero que todo el tiempo está teniendo tapadas como Armani por eso digo si Armani ponemos que excelente Rossi está abajo de Armani para mí Rossi es bueno lo mismo que los mano a mano ha tapado mano a mano y todo pero tampoco es una cosa que vos decís wow que aleoso entonces yo lo pongo como normal y en el juego aéreo Rossi ha mejorado era muy era un defecto que él tenía al comienzo de su carrera ahora lo ha mejorado está mejor lo pongo como normal algunos te lo pueden poner como malo como un defecto que él tiene pero bueno ponele que cumple en los penales ya dije es un crack realmente for the series y jugando con los pies también no llega a ser un defecto tremendo pero se equivoca no es un tipo que sale jugando con mucha precisión en los pases ha cometido errores pero cuando hablamos de la parte de gusto personal y de las calidades para mí Rossi no es un súper arquero para en su potencial digamos para ser el arquero titular de Boca ídolo total para mí Rossi no tiene como llegar a ser un Córdoba si se queda en Boca más tiempo no le va a dar para llegar a ese nivel para llegar al nivel de Abundancieri o que se yo Loco Gatti en el pasado o Navarro Montoya Rossi es un arquero inferior es un muy buen arquero pero no es un arquero excelente para mí Rossi Agustín no es un arquero excelente bueno y ahora sí vamos a hablar entonces de Chiquito y con Chiquito pasan varias cosas primero voy a poner mis notas de Chiquito y quiero que ustedes pongan las suyas también así lo podemos charlar un poquito e ir debatiendo un poquito pero fíjate vos para mí Chiquito es bueno en todo no es excelente en nada y tampoco es normal en nada para mí abajo los tres palos Chiquito Romero siempre ha tenido muchos partidos muchos momentos a donde ha atajado pelotas difíciles y varias tapadas interesantes entonces yo lo pongo bueno como algo bueno igual que Agustín los empato ahí en los mano a mano también igual que Agustín empatado son buenos los dos o sea se destacan de la mediocridad tampoco son excelentes en juego aéreo Agustín ya dije que algunos lo pueden considerar malo otros normales para mí Chiquito siempre fue un arquero que no es excelente en los centros no corta todos los centros pero tiene altura tiene presencia y sale a cortar los centros mucho más con postura o sea no es tan malo cortando los centros es bueno de nuevo no es excelente pero es bueno en los penales tiene una muy buena estadística solo para darles un dato a ustedes Agustín en boca sacando la parte de definiciones le patearon 11 penales con la pelota en movimiento y atajó 6 5 fueron gol y 6 fueron atajados o sea más de la mitad fueron atajados en el caso de Chiquito durante toda su carrera le han pateado 30 penales durante partidos 20 fueron goles y 10 fueron atajados ah es mucho menos solo el 30% 33% pero 10 es un montón te digo atajar 10 penales en 30 1 cada 3 es un montón también está más que bien entonces en los penales es bueno ya dije Rossi en los penales es crack está a nivel mundial no lo puse a Chiquito en esa cosa ni siquiera lo puse como excelente lo puse como bueno para algunos puede ser excelente en algún punto hasta yo diría que por ahí que se yo en alguna cosa tal vez abajo de los 3 palos tal vez en los penales tiene potencial o podría ser excelente Chiquito pero lo he puesto como bueno en todo porque jugando con los pies también es bueno jugando con los pies si no no jugaría no hubiera llegado a jugar en el Manchester United porque a pesar de que jugó poco fue siempre suplente pero siempre ha sido alguien que salía jugando con los pies porque el club exigía eso y lo hacía bastante bien o sea de nuevo no lo estoy poniendo como un tipo excelente no estoy diciendo que Chiquito Romero es Andrada saliendo jugando con los pies está bien pero es un tipo que tampoco es malo es bueno se destaca un poco en eso entonces ahora porque yo puse que en todo Chiquito es bueno pero en nada excelente porque la verdad es que Chiquito es un arquero que ha jugado muy poco tiene un potencial enorme cuando vos ves la altura de los reflejos las condiciones que él tiene vos decís este tipo puede ser un arquero top mundial puede ser Armani tranquilamente pero la verdad es que no es un pibe ya es un arquero grande tuvo toda su carrera y nunca fue titular siempre fue suplente eligió quedarse a comer banco en los clubes en vez de ir a ser ídolo en un equipo ha tenido problemas de lesiones con las rodillas y que se yo entonces viste también llega un punto que en el papel poner en la teoría en potencial el tipo puede ser bueno llega un momento que hay que mostrar hay que mostrar y Chiquito ha mostrado menos de lo que sus condiciones parecen cuando vos lo ves vos decís uy este tipo es un tremendo arquero pero después cuando ves la carrera de Elias Cossé no ha confirmado todo eso por eso es que yo lo pongo a todo como bueno y en nada excelente desde mi gusto personal esto en la parte técnica alguno puede creer que es excelente en alguna cosa o normal en algo pero creo que más o menos no podemos estar muy en desacuerdo en esto pero de nuevo me interese que pongan en el gusto personal a mi Chiquito es un arquero que me gusta me parece un arquero de jerarquía me parece un arquero con un muy buen potencial me parece un arquero que puede llegar a ser un Armani que puede llegar a ser un para llegar a ser Armani para llegar a ser Oscar Córdoba o Abundanciera necesitas 5 años jugando en Boca mínimo si no no llegas a eso pero digamos tiene potencial para llegar a eso yo a Agustín no le veo potencial por más que se quede 5 años más en Boca a llegar a ser ese tipo de arquero ¿se entiende? Chiquito podría hacerlo pero acordándose de que es un arquero que ha jugado muy poco que ha tenido lesiones y que va a tener tendría que hacer como arquero de Boca algo más de lo que hizo durante sus 15 años 10 años de carrera hasta el momento lo puede hacer pero también es un potencial no está confirmado así que bueno desde el gusto personal a mí yo le veo más potencial a Chiquito que a Agustín pero Agustín cumplió en Boca Chiquito habrá que ver así que hay que hacer esa salvedad ya de cierta manera Agustín ya es una garantía en Boca no una garantía excelente pero una garantía muy buena mientras que Chiquito puede ser una garantía excelente puede ser una garantía muy buena o puede terminar saliendo mal anda a saber así que bueno me interesa saber tu opinión opina acá qué te parece a vos estás de acuerdo o no cualquier cosa estoy equivocado vos pensás igual que yo ponen ponen los comentarios así lo vamos charlando me despido pero te dejo primero Pro Jersey Shop para que puedas conocer las camisetas las podés comprar excelente precio tenés el código acá en la descripción gente les quiero presentar Pro Jersey Shop una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras pero todas 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 de en serio querés la de Liverpool la del Madrid querés la de Boca la amarilla la de la selección argentina lo que quieras todo 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 está ahí lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento así que no te olvides Pro Jersey Shop anda y míralo ahora